¡Hey! ¡Buenas a todos! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Cómo están? El episodio 3 de El Cuartini Sidini Como pueden ver ahí, si recuerdan, esto está como madera y cosa rara Lo pintamos, mágicamente, con esta pintura de pizarrón También dibujamos una línea en medio Bueno, la línea que ya estaba antes la pintamos de negro Pinté el marco del closet de negro ¡Todo negro! Y ahora, ya jóvenes, ya vamos a poner la puerta Pero antes de poner la puerta, vamos a pintar la puerta Y así es, la vamos a pintar con esa misma pintura de pizarrón Así que vamos, vamos ahí, vamos Y pues aquí, finalmente, el episodio 3, como acabo de decir ¡Wow! No sé qué tanto tiempo tiene que grabar esto Pero es bastante tiempo realmente Porque ya llevo como dos, más de dos meses en mi cuarto con escritorio y todo Pero bueno, aquí pues decidí pintar la puerta con el color este De... ¿Cómo se dice? Color de pizarrón Que si me lo preguntan es... Pues no fue en mala elección porque se ve chido Pero en realidad de pizarro no tiene nada Porque cuando... O sea, si yo utilizo gises para escribir algo y así Y se marque todo Pero al intentar borrarlo se queda todavía marcado Y pues... Pues no está cool eso, ¿verdad? La verdad No está muy chido Pero pues sí Entonces pues nomás Es... Es... Es todo lo que hay en este clip Soy yo pintando la puerta Y pues, no sé Los voy a dejar con un poquito más de clips Y musiquita chill Para que disfruten el video ¡Wow! No sé qué más decir Estoy haciendo voiceover sin ningún... Eh... ¿Cómo se dice? Sin ningún... Mmm... Guión Porque soy mal escribiendo guiones No tengo idea Pero bueno Disfruten Los clips De la primera parte de este video Que es Poniendo la puerta ¡Oh, oh, oh, oh! No tengo nada No tengo nada No tengo nada Así que siento Dos Abajo Yo También Muché Yo Lo Uno Solo Yo tap Democrat غ Qu вел Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le corté un cacho de madera y este cacho resultó que se lo corté de más, entonces la puerta no quedó bien como yo quería y pues tuve que hacer muchas circos y maromas para poder poner las bisagras bien. Las quité, las puse varias veces, tuve que lijar más partes de la puerta, tuve que lijar partes del marco, hace como dos semanas es cuando ya finalmente pude terminar la puerta bien. Y ya cierra bien y ya hace todo chido, pero pues aquí podemos ver, estoy más o menos checando que todo entre bien y pues aquí según yo, según yo en esta parte del video pues está todo bien. Ahí digo, está perfecto, vamos a dejarla por ahí, según yo ya tengo todo medido y pues paso a poner las bisagras y todo lo demás. Pero bueno, como al final de todo pues aquí estoy poniendo la bisagra de arriba, después voy a poner la bisagra de abajo. Voy a cortar esto, voy a cortar estos cachitos porque pues en realidad hice mucho trabajo en la puerta que no lo grabé para que ya quedara bien y pues así nomás voy a ponerlo como que los cachitos más importantes. Estoy poniendo la bisagra de arriba y luego pues voy a poner la bisagra de abajo. Y después de estar batallando mucho con la puerta y aún después de haberla terminado de poner, seguí batallando, batallando, batallando. Bueno, X, chavos, yo lo suaje X, D. Aquí pues estoy, ahí golpeé el micrófono, perdón. Estoy poniendo pues la cosa esta, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La manija, la perilla. Y pues sí, no sé qué más comentar sobre este clip, solo estoy poniendo la perilla X, D. Disfruten el video, like, suscríbanse. Y pues sí, no sé qué más comentar sobre este clip, solo estoy poniendo la perilla. ¡Suscríbanse! 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 ¡Gracias! 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 Soportes para el escritorio Y pues aquí vamos a Ver un bonito video Donde estoy cortando Todo y después otro donde estoy soldando Todo y luego otro donde estoy pintando Todo, anyways Pues no sé, no sé que comentar Chavos, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos sean bienvenidos a un nuevo tutorial Como no soldar, chavos Este... Pongan mucha atención a lo que voy a hacer en este video Para que no lo vayan a repetir Para empezar No deben soldar en el piso Asegúrense de tener una superficie metálica Donde puedan estar parados bien En segunda Tienen que usar zapatos o botas de preferencia Y no chanclas como yo Eso está muy mal Mis calcetines le hicieron hoyos No usen una pantalonera Tienen que usar pantalón de mezclilla Porque, de nuevo, mi pantalonera se quemó Por... No estar usando el equipo apropiado ¡Yay! Así que recuerden, chavos, usar siempre el equipo apropiado Cuando vayan a soldar Y hacerlo en un lugar Pues... Donde se solda No en el piso Obviamente Para que puedas escuadrar todo Porque hablando de escuadrar Hay unos soportes que me quedaron mal Me quedaron inclinados hacia abajo Entonces Siempre escuadren todo Bien, chido Entonces Estoy esperando a que Ya me ponga a soldar aquí Para decirles que más No deben hacer Nomás Aguantenme No sé qué estoy haciendo Ok Eh... Y pues Ahí Estoy probando la máquina Otro punto Eh... Pónganse Los guantes que estoy usando yo No son guantes de soldadura Asegúrense de utilizar guantes de soldadura Utilicen De preferencia manga larga O una camisa de mezclilla Si tienen Yo me quemé los brazos Este... No me los quemé muy fuerte Pero sí Pues es como si me hubiera quemado Al por ir a la playa Y... Eh... Usen careta Obviamente Que yo no sé Por qué esta careta Como que sí me terminé quemando Un poquito Aunque usando la careta La verdad no tengo idea De por qué Obviamente Como pueden ver en este video Todo Todo está mal No me copien Por favor No lo hagan Pónganme atención A lo que estoy diciendo Y no a lo que estoy haciendo Porque aparte De que estar hecho bolita O sea Me terminó Doliendo la espalda Me quemé los brazos Me quemé poquito las manos Porque no estoy usando Los guantes adecuados Pero bueno Pues aquí los dejo Con más clips Soldando Y Hagan las cosas bien Desde el inicio Chavos Para que no tengan que hacer todo Dos veces Tres veces Tres veces Tres veces Gracias por ver el video. Ay, caray, no enví la señal. Bueno, ya estamos en la tercera parte de los perfiles, soportes del escritorio. Ya cortamos, ya soldamos y ahora vamos a proceder a pintar de negro porque pues arriba el negro. No sé qué decir. Ayúdenme. Bueno, pues ahí nada. Estoy acomodando las piezas y no sé qué más les voy a decir. Las pinté de negro por un lado, luego por el otro. ¿Les está gustando cómo va quedando esto, chavos? A mí sí me gustó. Lo malo es que... What the fuck? ¿Qué está pasando ahí? Ah. Quise hacer algo chido, como que estaba pintando la cámara, pero no me salió. Pero bueno. Ahí pues nomás le estoy haciendo los agujeros donde voy a poner los tornillos. Y pues nada. Estaba diciendo que... ¿Qué les estaba diciendo? Ya se me fue el tren, bien feo. Ah. De que... Ah, de hecho ahí esa se puede ver que está mal escuadrada. La tengo que rehacer, lamentablemente. Pero eso ya lo voy a hacer cuando ponga el escritorio bien, porque ahorita lo tengo mal puesto. Ya saben, soluciones temporales que duran para toda la vida. Y aquí ya estamos llegando casi al final del video, creo, supongo, no sé. Estoy midiendo dónde voy a poner los agujeros, la altura del escritorio. Y pues, no sé. Sigan disfrutando del video y de la musiquita. ¡Sigan disfrutando del video! 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 ¡Sigan disfrut Gracias por ver el video. 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 Ahí les puedo subir unas fotos en Instagram o en Twitter. Coméntenlo. Ahí se cayó la cámara. Es un buen momento para despedirnos. Así que espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Comentar. ¿Qué les pareció si quieren más videos así, si no, si no, si sí, no sé. Y pues nos vemos en un siguiente video. Bye. Chau.